La armada alemana y los pocos aliados italianos que les quedan luchan por mantener el último frente de defensa en el norte de Italia, la línea gótica. Al otro lado de la montaña, los guerrilleros rebeldes italianos esperan la llegada de las fuerzas aliadas que van avanzando. La población de la zona se encuentra acorralada por la guerra y dividida en un conflicto de lealtades. La tierra y las criaturas. La tierra y los pocos. La tierra y las enteras en su interior. Y las llorreas. Las llorias de la tierra y las criaturas, las llorias de la tierra y los pocos. Las llorias de la tierra y las criaturas. La tierra y las montanillas. Gracias por ver el video. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Hemos pasado por situaciones peores. Puede, pero todos nuestros frentes están cayendo ante el enemigo. Es un desastre. Ya verá cómo todo mejora cuando lleguen los italianos. Ellos se encargarán de sus compatriotas rebeldes y nosotros nos concentraremos en los americanos. Perdón, pero eso me lo creeré cuando lo vea. 30 kilómetros a la retaguardia del frente, Italo Germán. Dile que se calle de una vez. ¡Cállate, hombre! ¡Vosotros! ¡Vosotros! Las tres gracias lavándose. Menos mal, ya era hora de que convenciérais a ese maldito cerdo asqueroso para que se lavara. Hasta luego. No es para que te quites de mi vista porque te voy a partir la cara, gilipollas. ¿Qué está pasando aquí? ¡Atención! Esto es la guerra. No estamos de vacaciones. Les quedan tres minutos. Descansen. Tres minutos. Tres minutos más para que los alemanes saquen nuestra tierra con nuestra ayuda. Hay que joderse. Bueno, hombre, es una forma de verlo. Venga, esto yo no estoy diciendo la verdad, ¿eh? ¿Es así o no? Tierra de nadie. Zona norte del sector norteamericano. Tres minutos. 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 Contraseña He venido a ver al señor Rossini Ah, al señor Rossini Primero dame el rifle Que me des el rifle ¿Me lo devolverás luego? Más tarde, ya veremos ¿Qué llevas en la maleta? Vino Si os portáis bien conmigo Después os dejaré probar un poco No bebemos estando de servicio He venido para un negocio importante El señor Rossini me dijo que estuviera aquí A las diez y media Y os advierto que no se alegrará mucho Cuando se entere de que me habéis echado Espera Espera Siéntate ¡Que te sientes! ¿Quién es? Dime que los rusos vienen del camino O que el pueblo quedará sepultado bajo un río de lava Ha venido un americano Que quiere hablar con usted Trae el vino Salvatore, amigo mío ¿Cómo estás, eh? Ven, ven, siéntate ¿Me has traído lo que me habías prometido? Pues claro, señor Rossini Siéntate Línea de frente americana Compañía Charlie ¡Vamos! Tío George, aquí Limón 2 Recibimos fuego a enemigo Desde el objetivo Abel Baker 109 Pido artillería de apoyo ¡Cambio! Voy a necesitar municiones y refuerzos Y una jodida radio nueva ¡Cambio! ¡Maldita sea! Quiero ver al sargento Ballon inmediatamente Sí, señor Almacén de provisiones norteamericano 48 kilómetros al sur del frente Hola, Brad ¿Qué te trae por este lado del campamento? Tengo que ver al coronel ¿Sí? Buena suerte Sargento Ballon a sus órdenes, señor Descanse, sargento Tengo una misión para usted, Ballon El teniente Watts y la compañía Charlie Están atrapados al sur de Montepelarno Quiero que vaya a llevarles munición y una radio nueva Con mi respeto, señor El transporte de munición corresponde a los chicos de ordenanza No a nosotros ¿Ha estado bebiendo? No, señor ¿Qué tal se le dan las armas a su compañía? En suministros nunca hay demasiada acción, señor En ese caso tengo al hombre que necesita Se llama Packard Cabo Packard Lo llevará de regreso a la compañía Charlie Y él les ayudará en caso de apuros Sí, señor Y por lo que más quieran, no les defraude Descuide, señor Retírese Malou Si le pillan bebiendo mientras está de servicio Me aseguraré de que le sometan a un consejo de guerra ¿Entendido? Entendido Maldito hijo de puta Buenos días, ¿cómo va? ¿Tienes algo para mí? Creo que sí Vamos Déjame Un paquete para ti ¿De quién es? De mi hermana pequeña Debe pensar que soy corto de vista Oye, ¿qué? ¿Has estado bebiendo de mi botella? ¡Qué mamón! Yo no he tocado nada ¿Lo ves? Hoy en día no puedes fiarte de nadie Te lo prometo Ni siquiera me gustan los licores Seguro Bien, chicos Prestad atención Se acabó el descanso Ah, venga ya Tenemos una entrega especial ¿De qué se trata? Tenemos que llevar municiones y una radio al frente Compañía Charlie ¿Qué? ¿Nosotros? ¿Cómo? Órdenes del coronel Estaremos de vuelta a mediodía Vamos, genial Dios, Murphy ¿Ya te has bebido todo eso? Ha llegado así Supongo que el cartero ha dado buena cuenta ¿De dónde ha sacado eso? Me lo ha enviado mi madre Más vale que te lo quites, Jimmy ¡Que viva Italia! Muy bien ¿Lo has visto, eh? Puede que los americanos estéis ganando la guerra Pero los italianos aún nos podemos enseñar Un par de cosas Tiene razón Felicidades Ojalá llegue un día En que todas las guerras se decidan Sobre un tablero de ajedrez ¡Salud! ¡Salud! ¡Por Italia! Y bien, señor Rossini ¿Cuántas cajas de vino quiere que le traiga? Ah, sí El vino Diez cajas Mil liras cada una Con todos mis respetos El vino que está bebiendo Es un Chateau Latour de 1926 Una cosecha extraordinaria Son las últimas botellas que quedan en Europa Mil liras Dos mil liras Última oferta Mil liras Y ni una palabra más Bien, de acuerdo La entregó Y al caer la tarde En el mismo lugar de siempre Traete a un amigo, si quieres Pero, por supuesto Nada de armas ni objetos punzantes ¿Queda claro? Clarísimo Como siempre Ha sido un placer Hacer negocios con usted Puede ser que Nos veremos un poco más tarde ¡Atención! Ha llegado el momento de cumplir con nuestra misión inicial Por lo tanto Se os llevará hasta el frente Vuestro objetivo Es observar la actividad del enemigo E informar al cuartel general Ahora más que nunca Nuestra nueva Italia Os necesita a todos Para que pueda volver a estar En el lugar que se merece ¿Alguna pregunta? Mejor así ¡Izquierda! ¡En marcha! ¿Es ese hombre? Sí, sargento Es ese hombre Los médicos nos han dicho Que vayamos con mucho cuidado Con él, sargento No debería estar aquí Sino en una institución mental Joder No será para tanto Eh, Pakan, sube ¿Debemos llevárnoslo, sargento? ¡Vamos, muévete! Louie, recoge el correo ¡Venga, date prisa, Louie! Vais a llegar tarde Vuestra cita con Rosini Tiene razón, sar ¿Y si se lo decimos al sargento? Dime que nos iba a servir Quizá podríamos hacerle regresar No ¿Crees que Malone Desobedecería órdenes? Por 300 pavos, sí Olvídalo ¿Sabes de qué pie cojea? Si descubre que tenemos alcohol Se lo beberá Murphy, para un momento Tengo que mear Jodidos italianos Les encanta menear sus pollas En los bosques ¿Y cómo meas tú, Montana? No me recreo tanto Lo hago y punto Bacar, cúbreles Pueda pasar Sal, intenta hablar con ellos Diles quiénes somos Somos soldados americanos ¡Americanos! ¡Americanos! ¡Soldados americanos! ¿Tienen chocolate? ¡Cigarrillos! ¡Por favor! Ya te lo he explicado No puedes moverla De esa manera ¿Ah, sí? ¿Entonces hago esto y esto? No has entendido nada No, no Solo una casilla cada vez Espere ¡Joder! No entiendes una mierda No quiero seguir jugando contigo Sí, es un soldado Muy amable Nos va a dar Bien, chicos Vámonos de una vez Chocolate Chocolate Tenemos que irnos Tenemos que irnos Venga Venga ¡Qué hambre tenía! ¡Coma, coma! ¿El café está bueno? ¿Qué no más? Venga, abuela ¡Coma! ¡Tiene un poco! ¡Coma, coma! ¡Coma, coma, coma! ¡Está bueno, ¿eh? Es un cigarrillo Muchas gracias Luffy, vámonos ¡Cállate, Louie! ¿No se van? No, aún no, abuela ¡Todos fuera! ¡Venga! ¡Empujad! ¡Empujad! ¡Vácar, cubre la retaguardia! ¡Budahoy! ¡Situate delante! ¡Feneli! No les quites ojo A esos de ahí Tío George Aquí, Loro Rojo Cambio Loro Rojo Aquí, Tío George Proceda, cambio Pedimos un vehículo de repuesto Cambio No, mi de coña ¡Vámonos! 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 Sal, coge esa carretilla. ¿Qué? ¡Eh! ¡Oiga! ¡Un momento! ¿A dónde se lleva eso? ¡Eh! ¿Pero qué hace? ¿A dónde va? ¡Es nuestra, no se la lleve! ¿Por qué se lleva nuestra carretilla? Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Sí, mejor sentaos. Qué bueno los americanos, ¿eh, abuela? Oiga, no podemos ir andando con todas esas cajas, sargento. ¿Sabes lo que te digo? Que todo esto es por culpa tuya. ¿No podrías arreglarlo? Basta ya, dejaos de discusiones. Nuestros chicos están esperando que les llevemos eso. Y si no lo conseguimos... Pero así no llegaremos nunca, sargento. Ya es suficiente, Fenneli. Hasta ahora tu guerra ha sido muy fácil, repartiendo periódicos, revistas y muda de ropa interior. Los chicos de infantería se juegan la vida cada día. Tomaremos un atajo. Iremos por ahí. Fenneli, Fenneli, tú llevarás la carretilla. Esto es lo que pasa cuando los italianos se van a vivir a América. ¡Gracias! 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 Si tuviera mil dólares, me compraría uno de esos Ford nuevos. He visto un serán descapotable. Puedes abrir el techo mientras conduces para que entre sol en el interior. Eso me gustaría mucho. Y le compraría a mi... A mi madre le compraría un bonito abrigo de piel. De piel de verdad, no de conejo. En casa ya tenemos conejos por todas partes. Jimmy, déjalo ya. También le compraría algo a mi hermana. No sé el qué, pero la llevaría al centro y dejaría que ella escogiese lo que quisiera. Un vestido bonito o un juguete, lo que fuera. Jimmy, podrías callarte de una vez. Y también os compraría algo a vosotros, en serio. Chicos, vosotros quedaos aquí. Nos acercaremos, Pacarillo. No. Comería. ¿Valeía? ¿Qué pasa? 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 Tú has provocado al americano, no hay derecho. No hay derecho a que te portes como una ramera, ¿ya no te acuerdas? Claro que me acuerdo, yo me encargaré del palo. Yo iré a por la olla. Hola, Francesca. Date prisa. Espérame. Espérame. Francesca, ¿por qué no dices nada? Francesca. Disculpame, Francesca. Te toca. ¿Qué pasa? Menos mal, ya pensaba que no veníais. Esta noche hemos tenido otras bocas que alimentar. ¿Alemanes? Cuidado. No, americanos. ¿Americanos? ¿Cuántos? Así que americanos. Lo suficientes para tenerlos ocupados en la cocina. Nos teníais muertos de hambre. No, americanos. No, americanos. ¡Alto, compañía! Teniente Bruno Giannini, segundo regimiento, división alpina. Teniente Brugnard, infantería 362. Bienvenidos. Tenemos sopa caliente para sus hombres y un poco de vino. Muchas gracias, teniente. Compañía, descansen. Voy a las manos. Estoy rendido. Yo ya no podía más. Espero que podamos caer. ¿Quién va haciendo aquí? Hola. ¿Qué? ¿Cómo vas? Hola, ¿qué tal? Vera, nuestras patrullas se enfrentan a francotiradores todos los días. Los partisanos no dejan ni un solo hueco libre. Nosotros no hemos tenido problemas para llegar aquí. Claro, porque les han dejado pasar. Al fin y al cabo, ahora somos pulgas atrapadas en el mismo saco. Salud. Y así, como la lava que sale del Vesubio cuando está inducción, erupción, ardiente, pasional, no, mejor eso no. Ya está bien, Paolo. Has escrito tres páginas. Ya has dicho bastantes cosas. Anda, escríbele a mi mujer. Ay, Salvatore, ya no sé cómo tengo que decírtelo. Cuando me viene la inspiración, déjame escribir. Porque luego se me va la inspiración y a saber cuándo volverá. ¿La inspiración? Sí. Qué cosa tan bella la inspiración. Sí, muy bella. Si yo supiera escribir, también me vendría la inspiración. No, mira. Para que te venga la inspiración no hace falta saber escribir. La inspiración es algo que te sale de dentro, que viene del alma, del corazón. No sé, ¿cómo te lo diría yo? Viene cuando... Cuando todo lo que te rodea está como tiene que estar. Estoy hasta las narices de inspiración, inspiración. ¿Queréis callaros de una vez? Dejadme dormir. Caga loco con su tema. Mira que llega a ser pesado. Primero tendría que enamorarme, porque si no, ¿cómo voy a inspirarme si no tengo a quién amar? Porque todo está aquí dentro, ¿verdad? Todo el amor del mundo. Un inmenso amor. Creo que hasta podría querer a mi propio fusil. Hace el favor de apartar ese fusil de mi cara. A ver si te vas a volver loco. Tranquilo, ¿eh? La gente loca con un fusil es peligrosa. ¿Has visto lo que ha hecho? Sí, vale. Está loco. Déjalo ya. Escucha, Pablo, ya basta con la inspiración. Con las mujeres debes mostrarte un poco indiferente. ¿Mantiene su interés? Deja que escribas, Salvatore. Está enamorado. Imagínate que mañana le pegan un tiro en la cabeza, ¿eh? Vete a tomar por el culo, cabrón. ¿Quieres traerme mala suerte o... ¡Calla! ¡Para una bala en la cabeza, lo que me faltaba por oír! ¡Venga ya! ¡Callaos! Ya está bien, joder. ¿Has visto un bolesto en la mierda? ¿Te importa? No voy a morir en esta mierda. Quizá en la próxima. Dios no me dejará morir antes de volver a amar a alguien. Muy bien, se me ha ido la inspiración. Permiso para utilizar las letrinas, teniente. Adelante. ¿Wolf? Siéntate, siéntate. Escucha. Necesito tu ayuda. Para conseguir que los hombres se comporten adecuadamente. No quiero darles motivos para que nos miren con desprecio. Cuente conmigo, teniente. Son realmente arrogantes. Se creen los dioses. ¿Qué opinas? ¿De los alemanes? Sí, que te viene a la cabeza cuando les miras. Que sus pantalones son mejores que los nuestros. Siempre tienen algo mejor. Son más altos, más rubios. Creo que lo llevan en la sangre. Quizá Hitler tenga razón y sean una raza superior. A mí me da lo mismo. No me importa. Mi padre decía que yo era retrasado. Lina es mi mujer porque está medio ciega. ¿Y apenas escribí mi nombre? Venga, Salvatore. Eres un buen soldado. El mejor que tengo. Soy un buen soldado porque no me da miedo morir. No soy bueno en nada, teniente. En cambio, usted es inteligente. Tiene el pelo claro y los ojos azules. La gente le llama... El... El... Es una palabra larga. El aristócrata. Aristócrata, eso. No me salía. Pero lo que quiero decir... Es que usted no tiene nada que envidiarles. ¿De verdad lo crees así? Por supuesto. Para mí, usted es como ellos. Incluso mejor y todo. ¡La es, gasolina! Enseguida, señor. Cuando acabes con eso, ve a comer algo. Siguiente. La ración es escasa, pero es lo que hay. Venga, siguiente. Vamos. Venga. A ti, como eres grande, te daré un poco más. Siguiente. Se hasta parece que le gusta. Está bueno. Ya está. Vete. Siguiente. Que te jodan. Tengo hambre. Dame más comida. Pon más. Tengo hambre. Los italianos solo tenéis media ración. ¿Tú has oído eso? ¿Y por qué te extraña? Al menos nos dan algo de comer. Aunque sea poco. Wolf. Ven un momento. Este. No sé qué le pasa. ¿Estás buscando problemas? No quiero que me tomen el pelo. Nos han dicho que nos daríais de comer. Eso es todo. Bueno, ¿qué? ¿Qué tiene hambre? Vaya cosa. ¿Tienes hambre? ¿Qué te has creído? ¿Qué te has creído? Como todos. Señorito. No puedo vivir con una ración tan pequeña. Venga, pasa ya. Que me aburres. Será gilipollas. Esta comida viene de la tierra de mis abuelos. Devuélveme el cucharón. Esto se pone feo. Devuélveme el cucharón. ¡Devuélveme el cucharón! Devuélveme el cucharón. Vamos, dientro. ¡Venga con él! ¡Venga con él! Venga, ven, cógelos y ya crees. Venga. Cabrón, dámelo a mí. ¿Quieres esto? Ven a cogerlo. Hola. ¡Que os jodan, cabrones! Ahora lo tengo yo. ¡Eso no es mío! ¡Suéltalo! 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 ¡Formen filas! ¿Qué estáis haciendo? ¡Ya está bien! ¡En fila! ¡En fila! ¡Un momento! ¡En fila! ¡Han sido ellos! ¡Han sido los alemanes, teniente! ¡Sí, han sido ellos! ¡Silencio! 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 ¡Silencio en fila y silencio! Teniente, los hombres han formado. Ya hablaremos luego. Gracias por todo. ¡Adiós! 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 ¡Muchas suertes! ¡Han sido muy amados! ¡Muchas gracias por todo! ¡Adiós! ¡Buena suerte! ¡Adiós! ¡Es la carretera del este! ¡Mantened la cabeza baja! ¡Solo debemos entregar una mercada! ¡Buena suerte! ¡Adiós! 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 Ayer por la noche fue un visto y no visto, Luis. Pero imagino que es el estilo italiano. Todo listo en 20 segundos. Sin embargo, esta mañana parecía enfadada contigo. Sus labios rosados no mostraban una sonrisa alegre y satisfecha. Tienen los dientes negros. ¿Cómo dices? Que tienen los dientes negros. ¡Joder! ¡Qué mala suerte! Con lo guapa que parecía la chica. ¡Qué decepción! Sí. Pero lo más increíble es que la mayor, Sofía, ella sí parecía satisfecha. ¿Ah, sí? ¿Quién fue el desafortunado? ¡No jodas! ¿Has visto cómo se ha despedido de él? ¡Eh tú, hombrezón! ¿Qué tal la noche con la vieja? ¿Se quitó la dentadura postiza? ¿De qué me estás hablando? Pienso decírselo a tu madre. ¿Y si no? ¿Decirle qué? ¿Qué has estado abusando de la abuelita? ¿Qué? No me refería, Jimmy. Bien. Tenéis que cogerla con las dos manos y meterla en el agujero. Mina. ¿Vosotros también la llamáis Mina? No, Minga. ¿Minga? Minga. Enterráis la Minga profundamente. Es importante que hagáis un buen hoyo, para que ni el viento ni la lluvia la destapen. La Minga, una vez colocada, ha de activarse. Y una vez que está armada y activada, debéis aseguraros de que la tierra cubre la Minga, y no se nota. Lo tapáis todo bien para que no se vea. Hay que disimularlo muy bien. ¿Tenéis claro, eh? Tienes una hora para colocarlas todas. ¿Tienes una hora para colocarlas todas? La posición J-9 no muestra señales de actividad enemiga. La unidad de reconocimiento está ahora mismo en H-4. Quédense donde están. Sí, señor. E infórmenme. Sí, señor. ¿Cuándo van a llegar los víveres, señor? En cuanto sea posible. Y las mantas, con los italianos aquí, nos estamos quedando sin nada. Lo tenemos en cuenta. Oiga. Oiga. Wolf. Wolf. A la orden, teniente. Que dos hombres vayan hasta el frente. Los partisanos han conseguido llegar hasta allí. Mandaré dos hombres inmediatamente. Y, teniente, por casualidad, se sabe algo de los víveres. Los hombres están hambrientos y cansados con comida. Lo sé. Me encargaré de ello. Además, por la noche aún hace frío y no tenemos mantas suficientes. He dicho que me encargaré de ello. Antes tiene que restablecerse la línea. Y allí estaba yo, de pie delante de ella. Completamente desnudo. En una mano el bote de spray y mi tarjeta en la otra. ¿Te pidió que la rociaras con el spray? Abrí las piernas y me hizo una señal para que la rociara. ¿Lo ves? Conocí el reglamento. Tenías que matar los gérmenes. Te lo juro, Thomas. Cuando la miré a los ojos, parecías tan pura. Una fulana, una fulana. Es que no sabes lo que es eso. Tiene mala pinta. Reza para que pronto traigan más medicinas. ¿Y si no las traen? Se te podría caer. ¿No hablas en serio? Se te pudrirá como si fuera una salchicha vieja. Tendrás que aprender a vivir sin la polla. Antes me pego un tiro en la cabeza. Ya veríamos. Mi tío perdió la suya en la Primera Guerra Mundial. Una granada se la llevó por los aires. Sin embargo, le quedaron las pelotas. ¿Y de qué me servirían? Deberías haberla rociada. Colocamos estas y nos vamos. Aquí no estamos muy seguros. Esto no me gusta nada. Acabemos con esto. Son como niños apuñalando a sus propias madres. ¿No os dais cuenta de que Italia llora por vuestra culpa? Dentro de poco. Ya no tendréis escapatoria. Son esos capullos otra vez. Maldita sea. ¿Dónde está? No os preocupéis. Esto es el pan de cada día. ¿Cada día os vienen con esas? ¿Y por qué no dan la cara? No habrá perdón que valga para vosotros. ¡Traidores! Seguid con el trabajo. Vosotros decidís. Vivir con dignidad o morir en deshonra. ¡Cabrones! ¡Malditos hijos de putos! ¡Mataré a todos! ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Sois una vergüenza! ¡Cabrones! Teniente, los soldados Noyman y Kemba aún no han regresado. ¿Cuándo se han ido? Hace dos horas. Envío a alguien para recoger los cuerpos. ¿Se encuentra bien, teniente? Era la última oportunidad. Nos hemos quedado solos. ¿Cinco grados al este? ¿Astenso por la colina? Hasta el camino. ¿Por qué colina? La tiene delante. No veo ninguna colina. Debería tenerla delante. A ver si aprendes. Las líneas negras circulares son colinas. Las gris claro son zanjas. Venga, todos fuera, fuera, fuera. Toma tu rifle y colócate en posición. A las dos en punto. Ah, y si ves al enemigo, mándanos una postal. Me tenía sacando brillo a las medallas de mi padre, hasta que podía ver mi rostro reflejado en ellas. No puedo volver a casa sin una medalla. Lo único que puedo llevarles es mi cara desfigurada. Eres el único que conozco que ha hecho estallar su cara en vez del puente del enemigo. Ya está bien, Johan. Pudo pasarle a cualquiera. En eso te equivocas. Porque ahí está la diferencia entre ser un hombre o un niño. Cuidado. Eh, es la hora de tus ejercicios. Vamos, pajarito. ¡Corre! ¿Dónde está ese pajarito? ¡Corre, corre, corre! ¡Esperadme! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡A que es divertido! Dios mío. ¡Sube! ¡Adentro! ¡Mi pierna! ¡Calma, pajar! ¡Cállate! No hay nada más que hablar. Déjeme terminar, teniente. Acordamos unirnos a usted con la estricta condición de que nunca nos enfrentaríamos a los partisanos. Ustedes son nuestra única esperanza para resolver nuestros problemas con ellos. Después de todo, son sus compatriotas. Lo dice como si bastara con que nos sentáramos a charlar un rato. Podrían averiguar su paradero preguntando a la gente del pueblo. Se equivoca. Los del pueblo están de su lado. No nos darán ni la hora. Claro que supongo que espera que mis hombres le saquen información a la fuerza. Ya he perdido demasiados hombres. Sí, como lo consiga, me da lo mismo. No voy a permitir que lo hagan, teniente. Mis hombres deberían estar en el frente. El frente avanza hacia nosotros. Nos tienen rodeados. ¿Cómo voy a defenderme del enemigo, dividiendo a mis hombres entre dos guerras? Le comprendo, teniente, y no envidio su situación, créeme. ¿Pero está de acuerdo en que sus hombres vigilen los alrededores del campamento, aunque eludan cualquier contacto real? De acuerdo, teniente. Eso podemos hacerlo. ¡Tenemos un herido! ¡Ayudadme! Vamos. ¡Ayudadme! ¡Ayudadme! Que vuelvan todos al trabajo. Es una orden. Hay que ver la herida. Córtale el pantalón. Calma. Calma. Tiene mal aspecto. Todo sin culpa mía, teniente. Calla, no hables. Dios. Venga, rápido. Tranquilo, tranquilo. Te curaremos. Se ha destrozado. Tu sabés. Córtale el piso. ¿Cuál es unép voud wie justo aquí? Plan de la conferencia. ¿Cuál es un camino? ¿Cuál es un camino? ¿Cuál es el camino? Venle a la cabeza. Tumee. Te no seré un camino. ¿Cuál es nuestro camino? No, sí. Tienes. No, sí. Música Música Venga, venga, venga Cuidado con eso Vamos, vamos Deamus Música Será un momento Música Música ¡La pierna no! ¡La pierna no! ¡Cloroformo! ¡Cloroformo! ¡Mi pierna! Es necesario Tenemos que hacerlo Como pilla ese me lo llevo por delante Por eso siempre hablan desde el centro Si no fuera porque también son italianos ¡Firmes! ¡A formar! ¡Rápido, rápido! ¡Eto! ¡El casco! ¡Derecha! ¡Ar! ¡En marcha! ¡Ar! ¡Suscríbete! Oye, ¿a qué huele por aquí? A comida. Huele a pollo a la cazuela. Pepino, Pepi. Todo el mundo quieto. Que nadie se mueva. Tirad las armas. Tirad las armas. ¿Eso es lo que queréis? Quedaros con nuestros fusiles. Si yo estuviese en vuestro pellejo, no me preocuparía por los fusiles. Por favor. Somos todos italianos. Somos hermanos. No podemos matarnos los unos a los otros. Un poeta. Un jodido poeta. Carguémoslo a él primero. Un momento. Somos nueve y vosotros solo dos. ¿Y qué? Hemos pasado por situaciones peores. No sería la primera vez, ¿verdad, Humberto? Ni la última. ¿A cuántos hombres has matado tú? Te lo digo a ti. ¿A cuántos de tus hermanos italianos has matado, carita de ángel? ¿Cuánto tardarías en matarnos a nosotros? Lo mismo que yo tardaría en mataros a todos. Espera. ¿Qué os parece si dejamos nuestros rifles en el suelo y nos vamos todos en paz? De eso nada. Para nosotros ha sido un día muy largo. No podemos volver a casa con las manos vacías, ¿verdad? Tenemos que matar a 15 enemigos al día. Y vosotros sois los primeros de hoy. Basta ya de tonterías. Tirad los fusiles. Todos los fusiles. Yo soy de los vuestros. Al fin, alguien razonable. Ven, ponte a nuestro lado. Despacio. Luego hablaremos de esto, chico. Tú calladito. Marcelo, deja tú también el fusil. Venga. Hazle caso a tu amigo. Deja helarme en el suelo. Si dejas el fusil, te mato yo mismo. Mario, no seas loco. ¿Qué haces? Dios. Amor. 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 No, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un pedazo de pan y un vaso de vino tinto. ¿Un Chateau Latour del 26 le va bien, señor Rossini? Desátelo. ¡En formación! ¡Compañía, alto! ¡Media vuelta! ¡Suscríbete al canal! Nunca he sido un héroe, teniente. Si no le importa, póngase como quiera. ¡Suscríbete al canal! ¡Compañía, ¡firmes! ¡Carguen las armas! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Media vuelta! ¡Avancen! ¡Guarden la fila! ¡Oye, pásame la policía! ¡Maldita sea, ¿quién está tirando a ti? Voy a tener que enseñarte a comportarte. ¡Eh, señor cabrón! ¡Chicos, vengan! ¡Basta! 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 ¡Ven aquí! ¡Chicos, hay pelea! ¡Sujétalo! ¡Eh, cabrón! ¡Muy bien! ¡Avorjadlo fuerte! ¡Toma! ¡Toma! ¡Yo voy a partirlo ahora! ¡Toma! ¡Toma! ¡Venga, tira! ¡Toma! ¡Venga, va, eh! ¿Puedo bajar la melanca? ¡Esto es para mí! ¡Toma! ¡Ya! ¡Dale, dale! ¡Ya! 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 ¡Chicos! ¡Mirad lo que he cazado! ¿Ha cazado? ¿Qué dice? ¡Por fin comeremos! ¡Vamos, muchachos! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos! ¡Es una buena pieza! ¡Eh! ¡Déjalo! ¡Vaya! ¡Déjalo! ¡Lárgate! ¡Atención! ¡En formación! ¡Está muy tierno! ¡En fila! ¡En fila! ¡Todos firmes! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Teniente de ciervo es nuestro. ¡Pietro le ha disparado! ¡Cállate! ¡Con mi fusil! ¡Ha disparado con mi fusil, señor! Silencio. Un italiano solo le da algo con un fusil alemán. ¿De qué os reís, gilipollas? ¡A callar! Tiene razón. Los espaguetis no le habrían dado ni al establo. El próximo que hable se verá sometido a un consejo de guerra. Disculpe, teniente. Silencio. Estamos hasta las narices. Silencio. 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 Habrá para todos. Lo hemos cazado nosotros. Sí, pero con un arma alemana. El ciervo es italiano. Voy a tener que recordarle que su país está ocupado, teniente. Nosotros elegimos al cocinero y sus hombres preparan el fuego. Señores, buenas noticias. Tony y yo tenemos ciervo asado para todos. Si quieren tener su ración de ciervo, formen una fila y esperen en orden antes de que se enfríe. Si queréis comer, poneos en fila. Hay para todos. Aquí estaba yo. Qué bien huele. Bien. No me podría llorar. Aquí está rico. Bueno, algo que hará. Siguiente. Aproveche. Está buenísimo. Venga, bien pasando. Ahora me toca a mí. Vamos, está muy bueno. Llegarme un poco de esto sin comer carne. No, me pondría llorar. Está buenísimo. Ese no es Packard. Eh, Packard, ¿qué tal? Packard ha vuelto. Eso, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Cuándo nos vamos a casa? Eh, 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 no estaréis pensando en abandonar ahora que viene lo bueno, ¿verdad? Tiene que llevar a la nena a casa. No les hagas ni caso de él. Bien, escuchad. Reikon dice que los alemanes han abandonado Luchano. No parece haber demasiada resistencia por allí. Tenemos el apoyo del primer ejército. La artillería se abrirá a las 13.45. A las 14 iremos nosotros, ¿de acuerdo? De acuerdo. Venga, vamos allá. ¿Preparados? Sí, vamos. ¡En marcha! ¡Todos al campo de batalla! ¡Alemanes! ¡Tú, fuera de aquí! No, nosotros no. Somos intendentes. ¡Os quiero ver fuera ahora mismo! ¡Venga, adelante! ¡Rápido! ¡No! ¿A dónde vas? ¡La línea de fuego es por el otro lado! ¡La línea de fuego está en sentido contrario! ¡Másil! ¡Hijo de puta! ¡Idiota! ¡Le has disparado a uno de los nuestros! ¡Muévete! ¡Morfida! ¡Comandante! ¿Qué está pasando? Los americanos han roto la línea a unos 5 kilómetros de aquí. Nos atraparán como a conejos. Venga, sigamos. ¡Gracias, comandante! ¡Vienen los americanos! ¡Teniente! Señor, trae órdenes del batallón. ¿Contraseña? María de Primavera. Adelante. Debe asegurarse de romper el cerco de los 29 Panzer Granadiers. Y defender esta posición hasta su último hombre. ¿Algo más? No, teniente. Muchas gracias. High Hillard. ¿Wolf? Sí, teniente. Que forme todo el campamento. Caballeros, las últimas semanas no han sido fáciles. Pero todos son buenos soldados. Cada uno de ustedes. Ha sido un privilegio para mí. Ser su teniente. Necesito dos voluntarios. Que se queden conmigo para retener al máximo al enemigo. El resto, deben estar listos para salir en una hora. Se encontrarán con el batallón de infantería 360 en Pianoro. Espero volver a verles fruto. High Hillard. High Hillard. High Hillard. Gracias. Su país es realmente bonito. Incluso estando en tierra. High Hillard. High Hillard. High Hillard. ¡Gracias! 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 ¡No hay nadie! ¡Cierto! ¡Vamos, vamos! ¡Corran! ¡Corran! ¡Por allí! ¡Corran! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! Vámonos. ¡Vámonos! ¡Cartate! ¡Adelante! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 I'm waiting for... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!